Siempre que paso por su casa Al pie de su ventana Me pongo yo a chiflor Oigo a su mami que le dice Llegó el del chiquitito Que la tan olvador Hija, ese no te conviene Nada más te entretiene Nomás sabe chiflor No te conviene Hija, si sales a la puerta La dejas bien abierta No se va llamando ¿Quién lo ve? Era mañoso Sales nomás un momentito Si te pide un besito Lo pones a chiflor Cuando su mami se descuida Nos vamos calle arriba No dejo de chiflor No dejo demail Y no dejo deca No dejo de chiflor Y no dejo de algo Ay, a chiflor Y no dejo de tanto Que me di compete Y no dejo de sal Cuando en oscuro rinconcito Los dos ya muy solitos Me empiezo yo a besar Oigo a su mami que le grita ¡Ya métete Lupita! Ya no lo oigo chichlo ¿Qué estarían haciendo? Ella se mete apresurada Y yo de retirada Pues vuelvo yo a chichlo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!